¡Suscríbete al canal! Aún no me siento preparada en esta edad para hacer esto. ¿Pero para qué quieres pensarlo más? Juntos podemos lograrlo. Yo te voy a acompañar para tomar la mejor decisión. ¡Suscríbete al canal! Mañana deseo verte llegar donde Leo lo hizo. Ya sabía que tu primera vez es junto a mí. Cada palabra tuya me convence. De verdad pienso que es un gran paso. Necesito un poco más de tiempo para pensarlo. Sabía que no me fallaría. Siempre confío en ti y en tu capacidad de elegir. Gracias por ser parte de mi vida y ayudarme a tomar la mejor decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!